en primer acto te presentamos la entrevista ocho de la mañana treinta y tres minutos esto es primer acto soy Víctor Hugo Arteaga Manolo Yañez nos da un gusto recibir al director del departamento de relaciones internacionales y ciencia política de la Universidad de las Américas en Puebla Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara Gerardo cómo estás excelente inicio de semana muchos saludos desde Puebla Víctor Hugo saludos Manolo buenos días Gerardo un abrazo a toda la comunidad estudiantil allí en la Universidad de las Américas bueno que querido Gerardo que estamos viendo en Estados Unidos cuando los latinos se creen supremacistas nazis agarran un rifle un R15 y van a y van a tirotear luego otros latinos como si fuera boliche agarra una camioneta y se van sobre ciudadanos venezolanos que acababan de recibir pues una una unas notificaciones pues para poder permanecer en su proceso de de asilo político en Estados Unidos en en lo que empiezan sus juicios para determinar si se quedan o no pero la violencia de de que hemos visto a lo largo de los años de los tiroteos generalmente de ciudadanos estadounidenses afectados no por por consumo de drogas o por ideales pues neonazis o de supremacía está contagiando a la comunidad latina y nuevamente vemos pues el tráfico de la venta la venta legal de armas como cobra factura a ciudadanos en Estados Unidos querido Gerardo a que se debe este fenómeno que como lo explicas tú claro eh bien eh la violencia no tiene genes ¿No? Eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa eh ni la ni los caucásicos ni los afroamericanos ni los hispanos tienen un gen diferente que produce que sean más violentos creo que es una terrible coincidencia que efectivamente hayan sido nacionales eh de origen mexicano latinos quienes hayan eh escenificado estos actos de violencia recientemente pero lo que tú bien apuntas ese sí es un factor eh transversal a todas las razas a todas las comunidades en Estados Unidos la posibilidad de adquirir armas de asalto desde los dieciocho años cualquier tipo de arma y sobre todo estas eh y a a precios hay que decirlo muy accesibles para para la sociedad americana si lo comparamos con su su nivel adquisitivo las armas eh no solamente se adquieren estas en estas famosas armerías que vemos en los programas de televisión sino también en las llamadas ferias y estas ferias eh de armas hay canje de armas por ejemplo eh hay trueque eh se se consiguen armas de segunda mano todavía más accesibles y en donde los controles de de pedir documentación como es eh antecedentes no penales antecedentes que no tengan algún tipo de problema de salud mental pues no son tan estrictos como en los eh expendios físicos de armas así es que es efectivamente hay más armas que estadounidenses en Estados Unidos y lamentablemente también algo que sí está transversal a esta situación eh Víctor Hugo pues es estos eh discursos de odio que estamos viendo en el marco de las de las próximas elecciones en Estados Unidos hacia los hacia los migrantes mexicanos centroamericanos venezolanos y haitianos principalmente si este se hace un caldo de cultivo Gerardo terrible entre eh el fentanilo el exceso del consumo de drogas el discurso de odio y separatista y la facilidad que tiene el pueblo norteamericano de eh comprar armas como lo está platicando así es mira eh regresando al tema del discurso de odio eh esta ha sido literalmente eh ensalzado encendido por el expresidente Donald Trump ¿No? No se nos debe de olvidar cómo utilizó a México y a los migrantes mexicanos literalmente como una piñata del discurso de propaganda política eh ahora quien están utilizando estos discursos de odio son los gobernadores republicanos de Texas y de Florida eh ya la sucesión o la reelección presidencial ya está en curso este va a ser un año terriblemente complicado para los paisanos tanto en el discurso como en las acciones que están emprendiendo las autoridades americanas Sí además eh terrible el discurso Trump lo agarró como este estandarte y y luego están regidos con una ley que se promulgó en mil setecientos noventa y uno que es esta famosísima segunda enmienda y que les da derecho a los norteamericanos a comprar armas y prohíbe a los gobiernos locales y federales prohibirles este hecho de comprar armas es de verdad increíble lo que está pasando Víctor Hugo. Sí y cómo detener esta ólea de violencia a querido Gerardo como hay algún antídoto que se puede hacer para 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 bajar esto que cada día es más común Mira eh las que los estadounidenses no han podido reducir estos estos ataques que de de lobos solitarios de extremistas violentos eh de tiradores activos entonces pues pues la 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 solución de muy corto plazo es eh restringir el acceso de estas armas a a los ciudadanos estadounidenses lo cual pues ya no es ya 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 no es factible tío se calcula que hay hasta quinientas hasta quinientas millones de armas en Estados Unidos hay más armas que que ciudadanos eh pues eh campañas de prevención eh lamentablemente eh lo que han tenido que hacer muchas escuelas centros comunitarios plazas públicas es entrenar a los ciudadanos para en caso de una situación de violencia de un tirador activo pues eh saber cómo de primero resguardarse cómo defenderse en caso de que sea inminente el encuentro con uno de estos de estos criminales eh México eh creo que tiene toda la razón en en solicitar a Estados Unidos también en nuestro caso eh mayor control al 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 trasiego ilegal de armas hacia México pues no la otra más que inteligencia también eh en en los estados dar seguimiento a las personas que tienen problemas eh psicológicos y que y que si se se sabe que tienen armas pues que se les dé un seguimiento pero son más de trescientos millones de habitantes en Estados Unidos es una tarea titánica para las eh organizaciones de seguridad y de justicia pues eh querido Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara director del departamento de relaciones internacionales y ciencias políticas de la Universidad de las Américas en Puebla te agradezco mucho que nos hayas eh platicado sobre este tema que va creciendo en los Estados Unidos y seguramente seguiremos platicando de cómo cómo también México evitar este tipo de cosas porque ya también se empiezan a ver casos eh por el estilo. Claro que sí con mucho gusto Víctor Hugo saludos Manuel. Gracias Gerardo. Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara cuando son las ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. Si te parece Manolo eh vamos a una pausa me quedé con este tema de en México se han logrado evitar ya según las autoridades policíacas algunos casos de este tipo eh luego avanzaremos con las estadísticas si te parece eh Manolo en una próxima en una próxima plática con Gerardo de lo que está sucediendo en México donde al menos en una docena de casos ya las autoridades en diferentes estados han podido neutralizar eh amenazas de este tipo de ataques algo que pues todavía no se ha dado a conocer pero que sí está muy presente en Manolo. Qué peligroso seguramente hay que platicar con Gerardo al respecto y por lo pronto pues si te parece bien vámonos una pausa y regresamos de inmediato. Ya regresa con un lenguaje claro objetivo oportuno y casual Víctor Hugo Arteaga en primer acto buenos días preteno de claro Víctor Hugo de да eh o